Santa Marianita de Jesús, fiesta 26 de mayo, Azucena de Quito, heroína de la patria del Ecuador. Mariana de Jesús Paredes y Flores nació el 31 de octubre de 1618 en Quito, hoy capital de Ecuador, y por aquel entonces ciudad de la real audiencia del mismo nombre, en el seno de una familia descendiente directa de los conquistadores españoles. Antes de cumplir los siete años se quedó huérfana y pasó a encargarse de su educación una de sus siete hermanas. Desde muy pequeñita demostró una gran inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Ya a los siete años invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y a hacer el viacrucis. Se aprendió el catecismo tan bien que a los ocho años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. El sacerdote, que le hizo el examen de religión, se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración que esta niña tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad de religiosas. Pero las dos veces que trató de entrar de religiosas se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermana una habitación separada y allí se dedicó a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Había aprendido muy bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, tejer y abordar y todo esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una gran afición por el canto y cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación, la lectura de libros religiosos, la música, el canto y los trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse tres veces por día la conciencia, por la mañana para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos y qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen al mediodía acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos, para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. Y el tercer examen por la noche acerca de todo el día, analizando las palabras, los pensamientos, las obras y las omisiones de esas doce horas. Esos tres exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día. Santa Marianita meditaba mucho en la muerte. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús, quien desea seguirme que se niegue a sí mismo, y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir. Uno de los sacrificios que más la hacían sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor, pero la animaba a esta mortificación el pensar en la sed que Jesús tuvo al sufrir en la cruz. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa sino al templo, y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda. Solamente la veían salir cada mañana a la santa misa y volver luego a vivir encerrada dedicada a las lecturas espirituales, a la meditación, a la oración, al trabajo y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Se propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios. Cada día rezaba doce salmos de la santa biblia. Ayunaba frecuentemente. Mariana recibió de Dios el don de consejo y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer nuestro Señor varios hechos que iban a suceder en lo futuro. Y así como ella los anunció, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte que según anunció sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. A un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le dijo después de un brillantísimo sermón, mire padre que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de este suelo. Y el padre dejó de buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le sacaron sangre y la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le habían sacado a Mariana. Y en esa matera nació una bellísima Azucena. Con esa flor la pintan a ella en sus cuadros y Azucena de pureza fue esta santa durante toda su vida. Sucedieron en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón, Dios mío yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó, no señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio yo no soy necesaria, te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos. La gente se admiró de esto y aquella misma mañana al salir del templo ella empezó a sentirse muy enferma, pero desde esa mañana ya no se repitieron los terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia y desde el día en que hizo ese ofrecimiento ya no murió más gente de ese mal allí. Acompañada por tres padres jesuitas murió santamente el viernes 26 de mayo de 1645. Desde entonces los quiteños, el Ecuador entero le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad. Y los continuos milagros que hizo después de su muerte obtuvieron que el papa Pío IX la declarara beata y el papa Pío XII la declarara santa. Por su ofrecimiento de amor por su patria, el Congreso del Ecuador en el año de 1946 le dio el título de heroína de la patria. Santa San Marianita de Jesús ruega por nosotros.